Giro en el caso de la Madeleine polaca, familia estadounidense dice que es su hija. La historia de la Madeleine McCann polaca sigue dando de qué hablar. Desde que Julia Faustina, una joven polaca de 21 años, afirmara con presuntas pruebas y a través de una cuenta de Instagram que ella era la conocida niña inglesa desaparecida en Portugal hace 16 años. El caso no ha hecho más que ir agrandándose a medida que pasan los días. A las dudas de los investigadores y al interés mediático que ha despertado. Ahora se le suma un nuevo aliciente. Una familia de Estados Unidos afirma que Faustina es realmente su hija. Según informan desde el país estadounidense, una familia se ha puesto en contacto con la polaca de 21 años que afirma ser Madeleine McCann. El motivo. Aseguran que, en realidad, Julia Faustina es su hija y que llevaban mucho tiempo buscándola. Ante este nuevo giro en este mediático caso, la medium y detective privada que hace de portavoz y ayuda a la joven. Fia Johansson, ha salido al paso de estas nuevas informaciones. Afirma que hay que tener en cuenta que en el mundo existen muchas familias con niños desaparecidos y que cuentan con la misma edad que la chica que dice ser Madeleine McCann. Ante esto, asegura que en estos días les van a enviar muchos correos electrónicos. También ha apelado a la paciencia tras conocerse lo que esta familia estadounidense dice, no queremos revelar el nombre de la niña o su familia. Comenta la detective, las cosas van y vienen y es un momento emotivo para todos. Por ello, Julia Faustina sigue esperando a que llegue la tan anhelada prueba de ADN para confirmar o desmentir lo que dice. Incluso en las últimas horas se ha informado de que la Madeleine McCann polaca se habría trasladado a Estados Unidos. No por la familia que supuestamente dice que es su hija, sino por presuntas amenazas de muerte que estaría recibiendo tras el revuelo suscitado con su caso. Entretanto, las autoridades y los investigadores británicos, hasta la fecha, no han dado credibilidad a las supuestas pruebas aportadas por la joven de 21 años, así como a la médium que la apoya. Por otro lado, los padres de la chica que afirma ser la niña inglesa que desapareció en Portugal en 2007 aseveran que su hija necesita ayuda. Ellos opinan que Julia Faustina sabe a la perfección que no es Madeleine McCann. Pero que por fama y popularidad haría cualquier cosa. Algo que ella misma habría reconocido a través de la cuenta de Instagram que la ha puesto en el foco mediático. Aseguró junto a Fia Johansson que puede que ella no sea quien cree ser.